Un balance del 2014. ¿Qué es lo que se ha hecho en este año? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué hemos hecho con nuestras vidas a favor de los demás? ¿Qué es lo que le da sentido a todo? ¿Qué hemos estado marchando? Sí. Como desde hace muchos años. ¿Qué hemos estado criticando y que hemos estado quejándonos? Como siempre. ¿Qué hemos estado en el Twitter y en Facebook haciendo cosas? ¿Y luego qué? Así como suben fotos de familia, suben carteles de protesta y acaban sin ir a la protesta. Retuitean y tuitean y no más no vemos claro ningún cambio, ninguna presión real. Ni siquiera de pronto se pueden hacer, pues ahora sí que diferentes actividades coordinadas en contra de los diferentes sujetos que merecen nuestro desprecio en el gobierno y en la oligarquía. A través de estas herramientas porque podríamos estar haciendo combates muy fuertes por Twitter a las cuentas de estas personas. Sin embargo, también se les deja por ahí, no olvidados. No nos ponemos de acuerdo, solamente le damos algo de fuerza a algún tema. Creemos que el poder encumbrar un hashtag es un triunfo, cuando en realidad no significa absolutamente nada. Porque ponemos un tema así, un tema que como podemos ver con la Yotzinapa, es un tema que en todo el mundo se habla de él, pero que no pasa nada. Ni siquiera con los gobiernos que creíamos que eran nuestros amigos. Ni siquiera con aquellos que en sus parlamentos decían que consideraban a nuestro país como una amistad importante para aquellos. ¿Por qué? Pues nada más fíjense lo que pasó en Berlín cuando se discutió el asunto de las armas que ellos iban a venderle a México. Había una posición en donde decían que pues no se las debían de vender a los mexicanos porque con estas armas estaban matando a la gente, a los ciudadanos, a los civiles, cosa que se ha comprobado. Y le contestaba otro, ¿no? El secretario de Economía. Sepa la chingada que era el mamador este que empezó a decir que bueno, pues de todas maneras se había que hacer negocios. Entonces, ¿qué hemos logrado? Ser la burla del mundo, un mundo que está también lleno de gobiernos corruptos y ladrones, porque no crean que solamente es México y entre ellos se apoyan. El cambio real viene desde abajo y ese es el balance que hay que ver, ese es el que hay que analizar. Hasta dónde has llegado, hasta dónde eres congruente con lo que estás diciendo y haciendo al mismo tiempo. No como esas pendejadas de que, ay, la culpa es de todos porque tiramos basura en la calle, porque no respetamos un semáforo. Ya no me ven con esas chingaderas, o sea, si no tiras basura en la calle, si no te pasas los semáforos, aquellos cabrones van a seguir asesinando gente y robando. No me vengas con esas pinches mamás de estúpidos, inocentes, idiotas. La verdad es un pensamiento conservador, idiota, que además debe estar promovido hasta por la propia élite para que todos creamos que la culpa es de todos. No, realmente qué hemos hecho para que las cosas cambien. Hasta dónde has provocado y promovido la organización de la gente, en tu cuadro, en tu colonia. Porque ya vienen las elecciones en 2015, ¿y qué va a pasar? ¿Te vas a quejar de que arrasó el PRI? ¿Cómo va a arrasar el PRI? Ay, por favor, pese a lo que pase, otra vez vuelven a repartir tarjetas, otra vez vuelve a venir toda esta mierda y vuelven a ganar. Entonces, ¿dónde están los que tienen que combatir eso? No van a salir los otros partidos que hacen las mismas cosas. ¡Chingao, entiende! O sea, es una competencia ver quién regala más putas despensas, cabrón. ¿Tú qué vas a hacer si no estás de acuerdo con esto? ¿Dónde está tu entrega real para ir a cuidar las elecciones? ¿Dónde está tu campaña, la tuya, hablando con tus vecinos y con tus amigos para determinar quién debe de ganar y quién no? ¿Vas a permitir que otra vez queden los mismos de siempre, haciendo las mismas pendejadas de siempre, quejándote igual que siempre? Es absurdo. Si tú quieres un futuro diferente, hay que actuar de manera distinta. Hoy. Pero con un compromiso real. Porque ya no está en juego el futuro de los niños. Están en riesgo su presente. Porque hay cientos de niños que están siendo secuestrados para traficar con sus órganos o para convertirlos en prostitutas. Esa es la realidad hoy. Tu balance es aquel el que debe de indicarnos que ya no te estás victimizando. Que ya no te estás poniendo nada más a quejar. Ese sería un gran balance. Algo que nos diga que realmente estás tomando las riendas de tu vida y las riendas de tu país. Lo demás son estupideces. Toda esta gente que se la pasa en Twitter quejándose y que de pronto cuando surge un tema, surge una iniciativa, ellos dicen Eso no lo apoyo porque no viene de mi grupo o no lo hice yo. Ya no chinguen cabrones. Todavía hace poquito recuerdo que una tuitera que es que muy activista y la chingada se le mandó un tema para ponernos en común y dijo que no tenía que ser como uno decía cuando dijimos Hay que hacer un movimiento en donde se pueda conjuntar a la población civil sin partidos. ¿Y saben qué me dijo esta tuitera? Que eso era discriminación. ¿Cómo me atrevía yo a quitar a los partidos? Pues todos los partidos son una mierda. Todos. No me vengan a mí a decir que Morena está muy bien. Por favor. Eso ni los de Morena se la creen. Porque bastante sabemos en Morena, adentro de Morena, que hay muchas chingaderas. Que hay muchos líderes que no dejan subir al talento. Que no dejan que suba la gente honesta. No me vengan a mí con pendejadas. No sean hipócritas. Entonces los partidos no están funcionando. Los ciudadanos son los que tendríamos que estar tomando las riendas del país. ¿Hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? ¿Va a ser hoy? ¿Mañana? ¿O te vas a seguir quejando? ¿Qué cuentas vas a entregar dentro de un año para decir que 2015 fue un año de verdadero cambio? La gente íntegra es la gente que está integrada. La gente que es congruente. Y la gente que es congruente merece tener credibilidad. Los que no son congruentes no. ¿Qué haces de verdad para cambiar a tu país? Piénsalo. Porque parece que el balance de este año nos pone muy mal. ¡No! ¡No! ¡No!